Bienvenidos a la sección titulada 144.000 águilas volando sobre el monte Sion. La división primera a analizar es el vuelo de Egipto al monte Sinaí. Y el texto clave está en la Biblia. Lo cito, Deuteronomio capítulo 32, el versículo 11. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Este texto de la Biblia ocurre en la realidad. Las águilas, cuando le enseñan a volar a sus polluelos, los colocan sobre sus alas. Es interesante que Dios utiliza esta realidad para enseñarnos a través de una ilustración. Les cito lo que dice la Biblia. Éxodo, el capítulo 19, el versículo 4 declara. Este texto nos muestra que como hacen las águilas, así lo hizo Dios. Lo que significa es que en el simbolismo de esta ilustración, los polluelos de águilas, o dicho directamente, las águilas son símbolo del pueblo de Dios. En este caso, y su contexto, está haciendo referencia al Israel antiguo. Pero también el contexto de Éxodo 19, directamente el verso 1 declara. De Egipto llegaron al desierto del Sinaí. Esto implica que en la ilustración que Dios utiliza aquí, se realizó un vuelo de águila con sus polluelos de Egipto rumbo al monte Sinaí. Eso es lo que nos muestra. Pero que queda en nuestra mente que las águilas son símbolo del pueblo de Dios, de la iglesia. Hablando de ello, en la profecía del profeta del Evangelio, en el Antiguo Testamento, hago referencia a Isaías. En su capítulo 40, el versículo 27 declara. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Pueden preguntarse, ¿este Israel de este texto es el individuo? ¿O es el pueblo, las doce tribus, todo el pueblo, el Israel antiguo? La respuesta es que hace referencia al pueblo, a la iglesia, pero no al antiguo, sino al moderno. Para ello, voy a dar una cita como referencia y lo encontramos en Isaías, el capítulo 40, el versículo 31 declara así. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si notan que los últimos versículos de Isaías 40, desde el verso 27 hasta el 31, hace referencia y se introduce a Israel, pero luego el verso 31, a ese Israel les dice que son como los, los que van a obtener fuerza como las águilas. No dice como un solo personaje, sino se utiliza el término los en plural. Por lo tanto, el Israel del verso 27 de Isaías 40 es el pueblo, es la iglesia. Pero vamos a ver que el Israel de nuestro tiempo, ¿quién es? Para ello, cito, el espíritu de profecía. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Isaías 40, el verso 31, cuando dice que los que esperan en el Señor, los plural, el pueblo, la iglesia, el Israel de hoy, los adventistas del séptimo día, tendrán fuerzas como las águilas. Pero la pregunta es, ¿para qué se debe de tener fuerza como las águilas? Para ello, voy a dar una cita más como referencia para reforzar que el pueblo de Dios actual, la iglesia adventista, debe ser como las águilas. Tiene que tener fuerza como las águilas, debe tener visión como las águilas. Para ello, voy a citar testimonios para la iglesia, el tomo 5. En la página 217, declara, Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sion, para observar con ojo de águila, Subrayemos, la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos. Entonces, aquí está hablando de muchos, de los que están en Sion. Cuando uno va a la Biblia, encuentra en Isaías 51, el verso 16, la última parte, dice, Sion, pueblo mío, eres tú. Entonces, está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, de los miembros de la iglesia. Dice el texto que acabamos de leer, que debiesen de tener la mirada como lo hacen las águilas. Ojo de águila, para ver lo que está a punto de ocurrir, la inminente destrucción en el pueblo de Dios realizada por ángeles. Dice que están dormidos, no están despiertos con los ojos de águila, viendo el objetivo, lo que está a punto de ocurrir, sino que están cerrados esos ojos de águilas, están dormidos. Tienen que despertar tanto los líderes en la iglesia adventista del séptimo día, tanto los líderes del mensaje de la real verdad presente, porque también están dormidos, no despiertan. El diablo los ha desviado a hacer cualquier otra tontería, menos lo que deben y debemos de hacer. Dicho esto, entonces podemos saber que este grupo selecto del Israel moderno, el de hoy, la iglesia adventista, estará conformada finalmente por sólo los fieles. Y eso nos lo muestra Apocalipsis, capítulo 7, el verso 4. Y dice, y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué Israel? El Israel de hoy, la iglesia adventista, los fieles, ¿cuántos van a ser sellados? Única y exclusivamente, netamente, exactamente, 144,000. Ni uno más, ni uno menos. El cupo es limitado. Hermano y hermana, usted tiene que despertar hoy. Si otros no quieren avanzar, que se queden. Si otros quieren seguir roncando, que sigan roncando. Usted despierte, usted avance. ¡Vamos! Apocalipsis 14, el verso 1, hablando de estas águilas, hablando de estos que tienen una visión a la verdad presente y la predican, estos que van a tener fuerza como las águilas. Apocalipsis 14, el verso 1 declara, Después miré, y he aquí el Cordero, Cristo, estaba en pie sobre el monte Sion, y con él, 144,000. Solo existe en este globo terráqueo un verdadero monte Sion, literal, físico y antiguo, y está en el Medio Oriente, justo donde ahora hay guerra. ¿Saben por qué? Porque Dios va a limpiar ese territorio, va a sacar a los judíos incrédulos, va a sacar a los árabes incrédulos, va a sacar a los adventistas incrédulos, y que cometen abominaciones, porque allá también hay adventistas, los va a sacar, y solo va a tener ahí a los sellados, a los 144,000. Así lo dice la profecía, no lo digo yo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la profecía, utilizando una ilustración de las águilas, nos muestra que en un futuro muy cercano, habrá 144,000 personas con fuerza como las águilas. 144,000 personas con visión de águila, astutos, que ven la presa, que debe ser rescatada, que debe ser salvada, con el último mensaje del juicio de los vivos. Hermano y hermana, entonces que quede en nuestra mente que los 144,000, con la fuerza de las águilas, para terminar la obra de Dios en todas las naciones. Para eso se requiere la fuerza como las águilas, porque terminaremos la obra en todas las naciones, y se va a convertir una gran multitud que nadie va a poder contar. Escrito está, Apocalipsis 7, verso 9. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí, a esta primera sección. Dele me gusta a este video, porque esto es palabra de Dios, esto es Biblia, esto es espíritu de profecía. Dele me gusta, no lo dude, dele me gusta. Y déjenos su opinión. Solo escriba allí, si le cuesta tanto, solo escriba la frase, fuerza de águila. Esa sería la señal que usted quiere tener la fuerza de águila, y eso sería la señal que usted quiere ser uno de los 144,000. Así que tómese unos segundos ahí en la cajita de abajo, y escriba fuerza de águila, porque usted quiere ser uno de los 144,000. Y, por favor, póngale, si quiere, pausa este video, y ahí abajo hay un botoncito que dice compartir. Comparta este video en sus distintas redes sociales, ahora o nunca, el tiempo se nos está acabando. Estamos en cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Comparta. En WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en Telegram, en Messenger, y donde usted pueda. Que el Señor lo va a bendecir. Muchas, pero muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La Agencia Misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos, con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días, y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso, totalmente gratis, es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de Adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes, el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso, se titula, Daniel el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explicó capítulo por capítulo, del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos, nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia, y el espíritu de profecía, para su entrenamiento. Al final del curso, tenemos un regalo maravilloso, de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso, se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo, del último libro, donde se encuentran y terminan, todos los libros de las santas escrituras. Acá, nivel avanzado, con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos, temas como, los siete sellos, las siete trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará, maravillado, con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de, vía WhatsApp, a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más, 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos, y solicite su curso, y así sucesivamente, usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto, se lo enviaremos. Gracias. 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 Gracias.